Socavones de angustia, la educación alevosa, saca joya de los niños, como mina los explotan. La cual mina del Potosí, dictaduras camufladas, es mi América Latina, la callos y mermelada. La callos y mermelada, para el interés foráneo, sacrifican nuestras tierras, gringos buscando petróleo. Gringos petróleo buscar, y ojalá dejaran algo, pero todos se lo llevan, y luego pagamos caro. Y luego pagamos caro, a matar yo mandaría, pues Jesús no enseña eso, sino a poner la mejilla. Quien no conoce la historia, condenado a repetirla, el coraje de los pueblos, ya muy pronto se avecina. Ya cansados de tanto fraude, y decisiones de siempre, políticos colmilludos, territorios los desangran. Menos mal que eso no pasa, en este país de gracia, aquí nos pasa de todo, y a la vez no pasa nada. Es Colombia el país del sagrado corazón, y por lobos y ovejas de vecinos tengo yo.